Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Ayer celebramos la fiesta de Pentecostés. Celebramos al Espíritu Santo que anima a la Iglesia. Es la promesa que Jesús le hizo y que cumplió espléndidamente. Por eso al Espíritu se le denomina como la promesa de Dios, y también como el regalo y como el don de Dios. Es el mayor obsequio que Dios hizo a la humanidad, venir el mismo, se regaló el mismo. Tener al Espíritu es la mayor riqueza que podemos poseer, más que si tuviéramos caudales de dinero, o edificios, o haciendas. Es tener a Dios. Es sentirse habitado por el Creador. Es saber que Jesús vive en nosotros. Es conocer que tenemos para siempre la prenda de la vida futura. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. ¡Gracias!